Hola, soy Maya de Telefugio y hoy le voy a hablar sobre la diferencia entre agencias de Shopshipping y AliExpress. Para empezar, sabemos que al momento de emprender un negocio, nos encontramos con algunos obstáculos al comprar o fabricar nuestros productos. Y como tal, por esa falta de experiencias, nos vemos obligados a recurrir a algunas plataformas de ventas como AliExpress. Pero cuando su negocio alcanza un mayor volumen de ventas, usted quiere ofrecerles un mejor precio y servicio a sus clientes. Es por eso que quiero explicarles las ventajas que ofrecen una agencia de Shopshipping a diferencia de AliExpress. Primero, margen de ganancias. Al comprar de AliExpress y no con una agencia de Shopshipping, sus ganancias se verán reducidas. Porque a diferencia de nosotros, los vendedores de AliExpress compran para revender. Y con nosotros, usted compraría directamente del fabricante. De esa manera, les garantizamos un mejor precio, incluido el costo de envío. Segundo, tiempo de procesamiento. Nuestro tiempo de procesamiento es de 12 a 24 horas, mientras que el de AliExpress es de 3 a 7 días. Trabajamos de lunes a sábado para garantizar un proceso rápido y profesional. Y ponemos gran atención a las peticiones de nuestros clientes. El tercero, tiempo y gasto de envío. Sabemos que al momento de comprar AliExpress, les ofrece un envío gratis en ocasiones. Pero el cual no resulta beneficioso para usted. Porque por lo general, esos envíos duran entre 30 a 45 días. Y por otro lado, los envíos regulares resultan muy costosos. A diferencia de AliExpress, contamos con diferentes compañías de que envío para garantizar la rapidez de sus entregas y un precio rezonable. Por ejemplo, 4 a 7 días a Estados Unidos con USB-S. 4 o 6 días a España con CNE. El cuarto, inspección de calidad. A diferencia de AliExpress, que es una plataforma de ventas. Y por tal, está compuesta de miles de vendedores. Usen no estarían creando un vehículo con un proveedor estable que le garantice la continuidad del mismo producto. Y que sea siempre el mismo producto que usted ordenó con nosotros. Este problema no existe. Ya que contamos con un departamento de control de calidad para de esta manera asegurarnos que sus productos estarán inspeccionados uno por uno antes de ser enviados. Y espérate poder ayudarle de una manera profesional y si puede crear una buena relación de negocios, estamos en la mayor disponibilidad para asistirles con cualquiera que sea su necesidad. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través de nuestra página web o cualquiera de las otras formas que aparecen debajo de este video. Gracias por escucharme. Hasta luego.